Todavía tenemos nosotros cortado lo que es el acceso a Villa Alpina con un control de tránsito selectivo. O sea que ingresan algunos, nada más los que turistas todavía no estamos dejando de entrar. Productores, quienes viven, propietarios de esa gente sí. En tanto que lo que es el incendio sí estaría controlado, quedan algunos focos mínimos dentro de las áreas quemadas, en los cuales están haciendo control de perímetro. Falta aún que se haga el peritaje y la valoración completa de los afectados que se estima que serían más de 3.600 hectáreas. Como conocedor también de la cuestión de la actividad bomberil y también un poco el panorama, este incendio, ¿cuáles serían las características en comparación de otros? Porque se ha dado, por ejemplo, en las condiciones climáticas o el viento, con muchas particularidades. Sí, este, a diferencia de los otros, es un sector más escarpado, con una gran carga de fuego y sobre todo los resinosos de las plantas, que son los pinos, lo cual le da un combustible ideal para que arde y tenga un fuego de copa que se le llama, que es el fuego que va en la altura. No, así en las laderas donde hemos visto que hay fuego que se ha ido al ras del piso quemando toda la mantilla que cae de los pinos y con ayuda del viento, gracias a Dios no ha quemado los árboles. Entonces ha sido bastante indistinta la forma en que se ha ido quemando. Todo ha sido a merced del viento. Bien. Y la cantidad de efectivos ha sido importante, se han solicitado muchos refuerzos también de otros lugares, tanto bomberos, CETA, actuar, quienes trabajaron a la par. Sí, 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 ha sido significativo y abundante el número, lo que no tengo es número cierto, ayer estuve en la mesa de operaciones, hoy ya no estuve allá arriba, pero se han manejado un gran volumen de bomberos y equipos que se han estado movilizando. Ahora queda un mínimo trabajado, porque están más enfocados en lo que es la zona de Pornilla. Claro. Muchos también de los cuarteles, de los brigadistas, han solicitado también para tanto lo que es la ley inventaria, los vehículos, quienes han sufrido, por supuesto, el desgaste por el uso y lo que ha implicado, están solicitando diferentes necesidades, ¿no? Cubrir esta renovación de todos los elementos y el material. Claro, estos pedidos que hacen, lo hacen de manera gubernamental. Yo me hago eco de las palabras del ministro, que no estamos solicitando colaboraciones a nadie, ni poniendo CBU ni alias a disposición para que la gente haga transferencias, porque se presta mucho para los que son la gente mala vida, y que haga algún delito con eso. Bien, más sobrepasado ya a otro tema, la cuestión también de los hechos acontecidos en las últimas horas, se ha registrado un siniestro vial con lesiones leves en Santa Rosa de Calamuchita. Sí, tal cual, en la calle Gómez, en intersección con Victoria, un móvil de seguridad ciudadana de Santa Rosa, las abritas, como se le dice de mala manera, habría impactado control a motocicleta, en lo cual el conductor de la motocicleta fue trasladado únicamente para valoración, ahí a lo que es el hospital de la misma localidad. Luego también, entre los hechos, un hurto en la localidad de Los Reartes, ¿cómo fueron las circunstancias de este hecho? Bien, esto una chica trabajaba en un negocio, en un comercio, y entra un hombre a comprar, a hacer una transacción, y en el descuido de la chica saque el celular. La chica, cuando se percata, revisa las cámaras, ve la persona en el momento en que lo saca, y aporta esos datos filiatorios al personal policial, se monta un operativo y se lo divisa en la vera del lago, estaba pescando, se lo controla y tenía el celular en su poder, así que fue traslado celular, y esta persona a la dependencia. ¿Y el motivo, digamos, la sustracción y demás? ¿Qué dijo? Él adujo de que se había confundido de celular, cosas que, bueno, están ahora en la parte investigativa, porque también la había sacado del chip, o un poquito más allá de la confusión, me parece. Así que ya queda en manos de la Fiscalía las valoraciones que va a hacer de todo esto. Este hombre es de 40 años subiendo de Córdoba, dice aquí en el parte. Exactamente, de Córdoba capital, de la zona norte de Córdoba. En Villa Ciudad Parque también se ha registrado un hurto. Sí, en esto sería una vivienda particular, en donde en ausencia de los propietarios ingresaron por una ventana sin violentarla y sacaron un monto de dinero, algo así como 150.000 pesos, sin sacar otra cosa y sin hacer otro daño a la vivienda, pero directamente a ese dinero. ¿Y en Villa Ciudad Canto una aprehensión y secuestro de una moto? Claro, esto se da en el marco de los controles que venimos haciendo. Uno de estos vehículos, primero habíamos recibido una denuncia de un supuesto robo en un comercio, en un colegio, perdón. Y cuando se constata, se ve unas motos que aducían con unas características similares a las que había querido cometer el robo. Se lo quiere controlar y esta persona hace una evasión de ese control. Se lo hace una persecución controlada, que se llama, y se le da el cáncer. Por lo tanto, queda detenido esta persona y la motocicleta también queda a disposición de la fiscalía para ser taritada. Aquí en este caso dice la aprehensión de un joven de 16 años. ¿Qué es lo que sucede cuando tiene esta edad? Y bueno, ahí en esta edad, que ya al ser menores, ha quedado a disposición de los padres. Por supuesto, se llega a labrar el prontuario y toda la documentación, pero queda a disposición de los padres. Claro. Continúan los controles vehiculares, y en este caso se han situado en la localidad de Villa Rumipal. ¿Siete motos? Siete motosicletes hemos sacado ayer de Rumipal con los controles que hemos potenciado en ese sector. Gracias.